Música Muchas gracias, bienvenidos a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes. Nos da mucho gusto recibirlos. Lamentamos no haber conseguido una sala un poco más grande, pero estaban todas ocupadas el día de hoy en la institución. Nos parece que sin duda tanto la personalidad como el tema que tenemos hoy es un tema muy atractivo, altamente importante y sugerente para ver cómo vamos a imaginar y a pensar el futuro. Está con nosotros el filósofo italiano Franco Berardi. Algunos de ustedes ya estuvieron aquí el martes pasado. Ya saben un poco cuáles son sus ideas. Algunos de ustedes también lo han leído. He visto por ahí que están algunos de sus libros. El libro de héroes, el libro de la sublevación. De manera que es una figura conocida para nosotros. Sé que algunos de ustedes tendrán que abandonar la sala a las cinco y media. Les voy a pedir, la conferencia va a terminar más o menos cinco y media y luego nos extenderemos media hora más para preguntas y respuestas. Si podemos tener idea de quiénes tienen que salir a las cinco y media. Son una buena parte. Si esta salida a las cinco y media haremos la pausa, Franco, para que se retire quien se tenga que retirar. Los demás nos quedaremos a seguir comentando. Que esta salida sea lo más rápida y poco ruidosa, por favor, posible. Y entonces, para no quitar más tiempo a Franco, que es a quien queremos escuchar, simplemente la invitación para que conozcan algunos de sus libros, como además de Héroes y la sublevación que ya mencioné, La fábrica de la infelicidad después del futuro o post-futuro, y su libro más nuevo y que lleva el título sugerente de Fenomenología del fin. La invitación es a que lo lean y a que escuchen tanto la conferencia del martes como la de hoy, que se quedarán grabadas en Livestream, Tech de Monterrey, donde están disponibles de manera gratuita. Franco, con cariño también sus amigos, y nos dice que también nosotros podemos decirle Bifo, Bifo Berardi, muchísimas gracias, bienvenido al Tecnológico de Monterrey. Entonces, voy a intentar de ser sintético. Y hablar no más que 45 minutos, siempre lo prometo y nunca lo mantengo. El tema del cual voy a hablar hoy es un tema de gran actualidad, seguramente, pero está tomando una forma, una curva, una tensión nueva en estos días, porque me parece que sea al centro de manera un poco transversal, oblicua, pero me parece que sea al centro de la discusión que ha sido lanzada por los estudiantes de Parkland, Florida, después de la matanza que se verificó hace algunos días. Se puede decir, de acuerdo, hablamos de suicidio, no de matanza. No, la distinción no tiene, no se puede hacer, porque la tesis que me interesa desarrollar es justamente que la violencia creciente, la violencia sin sentido, que se manifiesta cada vez más en el comportamiento de una parte minoritaria, naturalmente, pero muy significativa de la población joven, no se puede entender sin entender qué significa hoy suicidio. Entonces, voy a empezar con algunas informaciones básicas, con algunos números. No son números míos, no soy yo que los digo, lo pueden leer en el milenio de hoy en un artículo de Héctor Aguilar Camín, que se intituló La matanza estadounidense. Algunas cifras impresionantes son que en el mes de enero de 2018 muertes por disparos de armas de fuego, 1260, heridos por armas de fuego, 2308, niños heridos por armas de fuego, 57, adolescentes heridos muertos por armas de fuego, 245, etc., etc. Una cifra impresionante es que los masacres, los ataques mortales en las escuelas van creciendo entre 2013 y 2017 se registraron en Estados Unidos 1.506 mass shootings, 1.500 masacres. Los muertos en las guerras de Estados Unidos en los últimos 30 años son, no me acuerdo los números, pero son dos tierzos, una parte, una parte de los muertos para armas de fuego al interior del país. Es una guerra, es una guerra. Es una guerra que se combate, ¿por qué? La respuesta que dan los estudiantes de Parkland y muchas personas razonables es que la causa principal es la disponibilidad de armas de fuego. Y no lo niego, es claro, claramente. La prueba está en el hecho que los Estados Unidos, que es el país donde es más fácil comprar armas de fuego, es el número uno en el mundo para asesinados masivos. Y el segundo es Finlandia, donde se pueden comprar bastante fácilmente, casi como en los Estados Unidos, armas. Entonces, la cosa parece ser muy sencilla. La culpa está en la facilidad de comprar armas de fuego. Y, repito, estoy de acuerdo, pero no me abastece. No me abastece. Porque la disponibilidad de armas de fuego explica por qué donde hay más armas de fuego, hay más asesinados masivos. Pero a mí me interesa entender algo que va detrás del problema de la disponibilidad de las armas de fuego. A mí me interesa entender lo que se pasa en la dimensión psíquica, social, de la generación que parece involucrada por una ola de locura asesina. A mí me interesa comparar los dados relativos a los asesinados masivos con un otro dado más secreto, del cual se habla un poco menos, pero en mi sentido más impresionante. El dado relativo a la tasa de suicidio en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 40 años, la tasa de suicidio subió de 60%. Son dados totalmente impresionantes. El 60% no puede ser casual. Tenemos que estudiar el fenómeno. Tenemos que entender qué se ha pasado para explicar una subida tan dramática del suicidio. Entonces, voy a investigar la cuestión desde el punto de vista histórico. 40 años. ¿Qué se pasó hace 40 años? Estoy pensando. Y me vienen a la cabeza dos cosas. La primera cosa que viene a mi cabeza, pensando a 40 años, es una señora inglesa que se llama Margaret Thatcher, que ganó las elecciones en el 79 y que se presentó en la cena inglesa, pues, mundial, con una intuición filosofica fundamental, muy interesante, tengo que decir, pero espantosa, diciendo no hay una cosa como sociedad. La palabra sociedad no significa nada. Hay individuos, familias y empresas que competen para la supremacía económica. Bueno, es la filosofía que se llama neoliberal. A partir de este momento, a partir del comienzo de los años 80, ante en América y en Inglaterra, pues, en todo el mundo occidental, pues, en todo el mundo globalizado, lo que se verifica es que la sociedad como lugar de solidariedad, de colaboración, de intercambio afectivo, económico y laboral, es cancelada por la competencia que se hace, el principio primero y último de la vida de todos. O somos ganadores o somos perdedores. Winners and losers. No hay exploitadores y explotados. No hay capitalistas y trabajadores. Todo esto pertenece al pasado. Hoy hay ganadores y perdedores también, ¿qué me importa? El problema es que no somos ganadores. Los ganadores los conocimos, son pocos, puede ser el 1%. Los otros son perdedores. Y hay un segundo problema más serio a nivel psíquico, que es el problema de la identidad. Cuando nos identificamos como 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 exploitados o como exploitatores, sabemos muy bien que podemos cambiar algo a través de la lucha, a través de la contratación, a través del conflicto social, a través de la cultura. Cuando la vida se define como ganadores y perdedores, nuestra identidad, nuestra identificación, nuestro deseo, nuestro fantasma, nuestra obsesión es de ganar. Pues perdemos. ¿Y qué se hace cuando perdemos? Tenemos que preguntarlo, por ejemplo, a millones y millones de proletarios blancos americanos, norteamericanos, que votaron para Donald Trump. ¿Por qué votaron para este individuo? ¿Por qué? Porque la humillación ha producido un efecto de locura, de desesperación y de deseo de venganza. La humillación produce un efecto de deseo de venganza y la venganza no escucha razón. La razón desapareció, porque desapareció de la vida cotidiana, de la vida social, porque la razón se ha identificado totalmente con el algoritmo financiero y porque la razón fue solo un instrumento en las manos de los ganadores. Entonces, nosotros, perdedores, queremos venganza. No importa qué va a pasar, la guerra, la derrota social completa, lo que importa es vengarnos de los que nos han humillado. Y como hay un tipo que se presenta en la escena como el humillador en chief, hasta su nombre, el nombre de este tipo, significa humillación de los otros. La palabra inglesa, to Trump, significa humillar, significa destrozar, significa mirar de alto en bajo, significa... Entonces, la forma que fue producida por el pensamiento, la ideología neoliberal, pues por la práctica neoliberal, es una forma que se funda sobre la globalización del mercado del trabajo. Entonces, sobre el empobrecimiento de larga parte de los trabajadores del mundo, que se funda sobre la precarización del trabajo de las nuevas generaciones. Entonces, se funda sobre una difusión de la competencia entre trabajadores, porque precariedad, esencialmente, significa esto. Significa que cada día nos despertamos sabiendo que la guerra va a comenzar, una guerra para conquistar nuestro salario, para conquistar nuestra sobrevivencia. ¿Contra quién? No contra los patrones, no contra los explotadores, pero contra nuestros compañeros, nuestros amantes, nuestros hermanos. Eso significa precariedad neoliberal. La guerra de todos contra todos. Yo me acuerdo que dos filósofos que me interesan muchos, que se llaman Deleuze y Guattari, en una obra que se llama Mil Plató, definen el fascismo en la manera más comprensiva posible, diciendo fascismo es cuando hay una arma de guerra en todas las nichas, no sé cómo se dice, en todos los pequeños lugares, cuando hay guerra entre todos y todos. Esa es una posibilidad de entender lo que se llama suicidio, suicidio masivo, epidemia suicidaria. Pero no me abastece. El neoliberalismo explica mucho, pero no explica todo, porque tenemos que explicar también algo que pertenece a la dimensión de la subjetividad, mejor dicho, de la subjetivación. ¿Qué significa subjetivación? Significa que nosotros somos individuos, somos cuerpos animados, somos actores económicos, somos muchas cosas, pero podemos devenir actores de la vida colectiva. El proceso de subjetivación en mi lenguaje significa un proceso a través del cual devenimos actores conscientes de lo que estamos viviendo. Subjetivación colectiva. El problema es que un proceso de subjetivación colectiva se ha hecho extremadamente difícil. Se ha hecho extremadamente difícil construir formas de subjetivación colectiva, de compartir de la experiencia cotidiana. y la crisis de la subjetivación colectiva está vinculada ciertamente a la precarización del trabajo, pero también, y esto es el segundo punto de mi focus, de mi atención, está vinculada también a la creciente solitud que vivimos en la comunicación social, está fundada en la creciente disociación, separación de la comunicación desde el cuerpo. La comunicación crece, comunicamos cada vez más, en el sentido que enviamos signos, recibimos signos, interpretamos, analizamos, combinamos y recombinamos, pero los cuerpos no están allá. Vivimos el proceso de comunicación frente a una pantalla, vivimos el proceso de trabajo cognitivo, colectivo, en condición que no son colectivas, son totalmente individualizadas, son totalmente solitarias. Más comunicación, menos comunicación. Esa es la verdadera paradoja de la transformación que hemos vivido en los últimos cuarenta años. Entonces, ahora tenemos primero que analizar las causas de la explosión de una verdadera epidemia de suicidio en el comportamiento, sobre todo, de la primera generación conectiva. Segundo, tenemos que imaginar las formas de reconstrucción de una relación solidaria a nivel social y de una condición erótica y de una condición erótica de la relación social. Y cuando uso la palabra erótica, erotismo, me refiero al hecho que la vida cotidiana puede ser agradable, puede ser un placer, el placer de la palabra, el placer del cuerpo, y el placer de la relación entre la palabra y el cuerpo. La relación entre palabra y cuerpo es la condición de una comunicación erótica. Nosotros manejamos muchísimas palabras, pero sin cuerpo. Y nuestros cuerpos, nuestros cuerpos sexuados, se encuentran cada vez más en una condición sin palabras. El sexo no habla. Según un tipo, un alemán que se llama Spiegelhalter, que ha escrito un libro titulado Sex by Numbers, parece que la generación conectiva, que en los años 2000-2010 la frecuencia de relaciones sexuales ha bajado de la mitad en relación a 20 años antes. No me importa mucho del número de relaciones sexuales. Lo que me interesa es entender por qué la sexualidad se ha hecho tan brutal. La palabra me parece brutal. O tímida. Tímida y brutal. ¿Por qué esta incapacidad de considerar la relación entre cuerpos desde un punto de vista de amistad? ¿Por qué la amistad desapareció de las relaciones sociales? ¿Por qué siempre pensamos que la relación social, y particularmente la relación sexual, es una prueba de ser ganadores o una prueba de ser perdedores? ¿Por qué? Y mi respuesta sigue siendo, de un lado, la competencia como principio general y único del proceso social, y del otro lado, la soledad digital, el aislamiento de una comunicación sin cuerpos. Yo creo que este fenómeno de la deserotización de la vida social y de la depresión y del pánico. Al mismo tiempo, la pareja pánico-depresión a nivel psicopatológico nos explica muchísimo de lo que se está verificando en la dimensión social. ¿Pánico? ¿Qué es el pánico? Sabéis que la palabra pánico es nueva para los psiquiatras. En los últimos 20 años se habla mucho de pánico. En el tiempo pasado, la palabra pánico no pertenecía tan a la psicopatología. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es el pánico, efectivamente? Mi respuesta, en términos sencillos, es que el pánico es la reacción de un organismo consciente y sensible cuando las estimulaciones nerviosas se aceleran, se intensifican y se intensifican hasta un punto que volvemos incapaces de interpretarnos. Cuando recibimos un flujo de estimulaciones que nos preguntan interpretación, pero no podemos interpretar, no podemos entender de qué se trata, no podemos valorar el sentido, el significado y al tiempo mismo no podemos elaborar emotivamente. La emoción tiene una temporalidad que no puede ser comprimida detrás de un cierto nivel. Podemos tomar drogas para ser más productivos, podemos acelerar nuestras reacciones cognitivas, no podemos acelerar nuestro sentimiento de placer, de gozo, de miedo, de deseo. El deseo no se acelera. El deseo tiene su tiempo. Es un tiempo que se transforma en pánico cuando no podemos elaborar los signos que nos emocionan. Entonces, hay el pánico. Y del otro lado, la depresión. ¿Y qué es la depresión? Siempre, mi explicación siempre es un poco metafórica, pero no entiendo hablar aquí de psicopatología en términos científicos, pero no es necesario, lo entendemos muy bien. Cuando vivimos en una situación en la cual la estimulación del medio ambiente, la estimulación que nos rodea, que golpea nuestro cerebro y nuestro cuerpo de manera panicante, a un cierto punto decimos no puedo, no puedo continuar a probar un deseo que no puedo probar. No puedo continuar a vivir una emoción que no puedo elaborar. Entonces, corto, toda relación de deseo con el mundo. Eso se llama depresión. Depresión es cuando el deseo de la relación con el mundo cae, se anígila, se hace nada. Pánico y depresión. Aquí yo creo podemos entender algo de lo que se está pasando a nivel psíquico en la primera generación conectiva. Hay toda una elaboración artística, literaria, cinematográfica de esta patología que es al mismo tiempo social e individual. Pienso, por ejemplo, a la película de Gass van Sant Elephant. Elephant, que muchos conocen, puede ser, es una película que raconta la historia del primero masacre de la masa de la historia. No, el primero, ha habido muchos otros de masacres de masa y de genocidio en la historia norteamericana, pero de asesinatos de masa en el sentido postmoderno, en el sentido psicopatológico, en este sentido, Columbine. A Columbine, dos chicos de 19 y 20 años, Harris y Diebold, decidieron de ir a su escuela y de disparar sobre sus compañeros matándone treize. Era el primero. Muchísimos otros se han verificado en los años siguientes con un ritmo creciente, con un ritmo creciente, con un ritmo creciente. Hasta a los últimos meses, cuando un señor llamado Stephen Paddock, no un joven, un señor bastante viejo, casi como mí, ingresa, se pone a la ventana de su hotel Marriott y dispara en la obscuridad sobre una multitud de personas que están escuchando música matando 58 personas. No es un joven, pero si vamos a estudiar la historia personal de este señor Stephen Paddock, descubrimos que la patología depresiva caracteriza a este individuo que nunca ha hablado con nadie. Los que hablan, que racontan su historia dicen pasaba todos los días frente a la pantalla de un juguete para ganar dinero somos a Las Vegas entonces se entiende y sus dedos eran muy rápidos pero nunca ha hecho una sonrisa nunca ha dicho buenos días a alguien solo sus dedos eran vivos y después de Stephen Paddock ha habido alguien que bueno lo que me interesa en este tipo de masacres de masa lo que me interesa a mí sobre todo es la intención suicidaria yo sé tal vez se pasa como con este cruz Nicholas Cruz de Parkland que no mueren que no mueren que siguen viviendo también James me escapa su nombre el tipo con el pelo Holmes muchas gracias James Holmes el Batman de Colorado también Holmes no fue matado y no se suicidó pero a mí me parece que el sentido fundamental de este tipo de acción es matar los otros para matar a sí mismos suicide by cop dicen los americanos que tienen un léxico más rico cuando se trata de hablar de cosas horribles y suicide by cop significa el deseo de ser matado pero no abastece tenemos que ser más subtiles el suicidio no es solo matar su propio cuerpo suicidio significa también matar su alma matar su existencia espiritual simbólica y relacional en este sentido el suicidio es el sentido profundo de la de la violencia contemporánea violencia contemporánea y aquí el discurso tiene que hacerse más largo porque si entendemos si queremos entender el sentido histórico de la subida de la tasa de suicidio en el mundo tenemos que considerar una cosa evidente que el suicidio no es se manifesta de manera explícita en algunos casos cada vez más pero una minoría no el problema es que el suicidio es la elección que la humanidad ha hecho claramente en los últimos 40 años al menos el suicidio se manifiesta hoy en muchas formas que caracterizan la época del capitalismo globalizado neoliberal el suicidio que se manifiesta a través de la destrucción sistemática del medio ambiente a través de la polución creciente y del rechazo de cambiar la vida para hacerla vivible en segundo lugar se manifiesta en la difusión creciente de la arma nuclear cuando el conflicto nuclear potencial involucraba dos potencias en términos de teoría de los juegos cuando los los enemigos son dos pueden controlarse recíprocamente y la mutual army destruction la destrucción total recíproca concerne dos actores se puede pensar a un efecto disuasivo del arma nuclear pero cuando los jugadores se hacen tres el juego cambia cuando se hacen cuatro o cinco o siete o nueve y entre los nueve hay países como Corea del Norte como Israel como Pakistán y como India el carácter suicidario del armamento nuclear se hace cada vez más evidente y también la desigualdad económica creciente la apropiación de una cantidad creciente del producto global por una minoría de la población este fenómeno no se caracteriza como un fenómeno suicidario en el tiempo largo y para finir la epidemia psicótica que está producida por la competencia generalizada y por la solitud la solitud competitiva estos fenómenos no son fenómenos que concernen una minoría pequeña estos fenómenos son fenómenos absolutamente mayoritarios entonces la subida del suicidio de la acción violenta como entendida como acción suicidaria esta subida se puede entender como el síntomo extremo el síntomo emergente de una tendencia suicidaria que caracteriza la humanidad contemporánea y hablando de obras literarias artisticas que se refieren al problema del suicidio yo creo que hoy tenemos una fenomenología más larga de esta obra a mí me interesan sobretodo algunos escritores norteamericanos como Jonathan Franzen Jonathan Franzen en los últimos años ha escribido tres libros que yo considero absolutamente fundamentales para entender lo que se está pasando en el cerebro americano las correcciones que es un libro dedicado a las formas a las muchas formas pánicas y depresivas del de la de la de la vida mental americana el segundo libro se llama Libertad y es un a mi sentido es el libro más político de la primera década racconta una historia que se desarrolla durante la guerra en Irak pero la guerra en Irak está muy lejana aunque está también en la economía y en la imaginación de la vida cotidiana americana que pero no no acepta la idea que la guerra está volviendo en América también en los años 60 yo y mis compañeros millones y millones de compañeros en el mundo decían bring war home significando que la guerra en el Vietnam tenía que devenir el comienzo de una guerra de liberación del mundo desde el imperialismo y desde el capitalismo hoy la frase bring war home significa algo de mucho diferente y de muy diferente y más triste bring back bring war home hoy significa la guerra va a volver en el alma de los americanos va a volver en su comportamiento cotidiano va a volver en las relaciones entre personas y Jonathan Franzen dice en el libro que se llama Libertad Freedom dice la gente vino en este país de muchos lugares del mundo para dos razones dinero y libertad pero pocos ganan dinero y los otros los otros quieren la libertad pero la libertad de qué la libertad de matar y de matarse esta es al final según Franzen la libertad del de un país que cada vez más se está presentando como la infermidad terminal de la razza humana el tercero libro de Franzen se llama Purity y bueno hablamos de Purity porque es un libro fantastico a nivel filosofico no tan fantastico a nivel literario y mi sentido Purity es un discurso sobre sobre el puritanesimo la puridad entendida como puridad de la relación lingüística de la relación comunicacional la la puridad del cero uno del yes or not pero digo dos palabras sobre el libro que estoy leyendo en este momento que es el libro de una escritora que se llama Joyce Carol Owens una grandísima escritora en mi sentido el título del libro que viene que está ha sido publicado hace algunos meses es American Martires Martires Americanos es la historia de un tipo de un cristiano fundamental que mata un médico abortista es un libro extraordinario por su capacidad de investigación sobre la psicopatología de la de la cultura americana norteamericana contemporánea es un libro sobre el victimismo y la agresividad de una población totalmente empobrecida a nivel económico antes de nada pero sobretodo a nivel cognitivo a nivel psíquico a nivel intelectual una población de ignorantes totales lo que el fascismo esencialmente siempre es un fenómeno de ignorancia y de simplificación y al mismo tiempo de victimización y agresividad para terminar me quedan siete minutos para terminar quiero poner una pregunta a mí mismo y a ustedes una pregunta que me está tormentando lo digo de manera dramática pero no es una broma también cuando me invitaron aquí cuando Ana Laura había la cortesía de invitarme aquí yo era un poco enfermo pero no tanto el problema principal es que yo me pregunto tengo yo el derecho de caminar en el mundo porque hablo muchísimo en los últimos meses intento de hablar menos y me digo tengo yo el derecho de hablar con personas que tienen 20 años 30 años y hablar del suicidio como fenómeno emergente en la cultura y en la economía y en la vida cotidiana de nuestro tiempo tengo yo este derecho si no no soy al mismo tiempo capaz de decir cómo salimos de esta trapa y la respuesta tal vez es no no tengo este derecho soy cansado porque a un cierto punto es fácil describir la fenomenología del suicidio de la humanidad es fácil cuando tienes algunos instrumentos algunas herramientas de análisis social y psíquica difícil es lograr de salir de esta trapa es inventar formas de acción cultural y de acción política que nos permitan de salir de la trapa del neoliberalismo y de la solitud y tal vez me digo al contrario si tengo este derecho tengo casi este deber no porque es una buena cosa espantar se dice terrorizar e impresionar la gente con palabras tan dramáticas no no para eso pero porque la salida no se puede inventar en una condición de aislamiento intelectual la salida se encuentra exactamente en la capacidad de reactualizar reconstruir y sobre todo dar continuidad a formas de elaboración colectiva elaboración intelectual y política pero también y sobre todo de elaboración emocional yo creo yo creo que la sola manera para salir de la del túnel del neoliberismo y de la psicopatología que el neoliberismo ha producido es la es un movimiento global y antes de nada un movimiento global de los estudiantes lo que se está pasando a Parkland me interesa muchísimo no porque dicen que necesitamos de una ley contra las armas eso es justo claramente pero no está bastante no olvidamos que en las en las viviendas americanas en las cocinas y en las camas americanas hay tres cien millones de armas de fuego letales ya están allá y cuidado mucho cuidado si intentamos de robar las armas al pueblo del segundo emendamiento ya el señor Trump lo ha dicho mi público es el pueblo del segundo emendamiento los asesinos los asesinos potenciales los que desean ser asesinos entonces la 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 acción legal que consistiría en subtraer las armas de estos locos enfurecidos no me persuade mucho lo que me persuade a lo contrario es un movimiento de millones de estudiantes y digo estudiantes trabajadores también seguro pero cada vez más nos vemos que la condición de trabajo es la condición de explotación es una condición de sufrimiento pero no es una condición de solidariedad no lo puede ser para razones estructurales cuando Marx hablaba de clase obrera estaba hablando de personas que cada día iban juntos en el mismo lugar para toda su vida y que eran compañeros antes de nada porque vivían juntos vivían la misma condición en condiciones de solidariedad objetiva hoy la condición de trabajo es el contrario no nos encontramos dos veces en el mismo lugar porque cada día como en un ping pong nos movemos en el mercado del trabajo global vivimos nuestros trabajos frente a una pantalla y sobre todo sabemos muy bien que mi salario es tu muerte solo si tú pierdes tu trabajo y tu salario mi familia podrá comer entonces yo pienso que la condición estudiantil es la condición en la cual sigue existiendo una posibilidad de solidariedad segundo la condición estudiantil en otros tiempos hasta 68 puede ser era una condición de privilegio en una cierta medida era una condición externa al mundo del trabajo hoy el contrario es verdadero porque hoy gracias a la escolarización masiva gracias a la victoria de los trabajadores que nos han permitido de estudiar de vivir juntos la condición de la investigación de la formación de la educación gracias a esto la condición estudiantil se ha transformado en una condición masiva mayoritaria segundo la condición estudiantil no es una condición de pura especulación es el centro mismo de la producción cognitiva semiótica creativa científica técnica contemporánea la red global no es algo que pertenece a Apple o a Google o a Microsoft la red global somos nosotros y la sola cosa política la sola perspectiva política la sola esperanza política que yo veo es la capacidad de desmantelar y reconstruir la red de la producción global eso se puede hacer cuando las figuras centrales del trabajo cognitivo se encuentran las figuras centrales del trabajo cognitivo es decir la actuación técnica de los ingenieros y la imaginación erótica de los poetas el encuentro de los ingenieros y de los poetas es el programa político que nos puede permitir de destrozar la dictadura financiera y de abrir una perspectiva de reconstrucción y reprogramación de la máquina productiva global y de salir de la condición de miseria y de aislamiento en la cual vivimos los estudiantes son el solo subjeto de un proyecto de revivificación de la máquina técnica global muchas gracias muchas gracias profesor Berardi por el emotivo y sugerente discurso por favor muchachos todos los que tengan que salir porque tienen otra clase cinco y media háganlo en este momento los que se quieran quedar vamos a quedarnos a dialogar veinte minutos más solo les pido que lo hagan lo más rápido posible y si levantamos las manos quienes tengan alguna pregunta para ir viendo ubicándolos uno otra pregunta dos tres tres el fue primero o se lo pasas a él las 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 hay algunos minutos si 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 hay si hay si hay ¿Quién de ustedes levantó? ¿Quién de ustedes levantó? Bueno, en esta ciudad, tal vez un poco también en todo México, se han empezado a dar situaciones de suicidio o matanza en escuelas, que yo puedo relacionar más o menos a la tendencia que usted explica en Estados Unidos, pero tenemos una situación de suicidio, matanza mayor en jóvenes, adolescentes, que son los narconiños, los niños que se hacen parte de grupos delictivos. Entonces, usted dice que una parte de esto es pánico y es depresión o por precariedad. Ellos no tienen precariedad laboral, pero tienen una precariedad total de vida y acceso a bienes públicos. Entonces, estos niños se enfilan en las listas de las organizaciones criminales pensando en acceder a una vida que les ha sido negada por completo, pero sabiendo que esto va a durar aproximadamente entre año y medio, dos años, es más o menos el tiempo de vida que tienen una vez que se hacen parte de estas organizaciones y se entregan a símbolos religiosos como la Santa Muerte y… o sea, es una producción simbólica diferente. ¿Ha pensado usted algo de esto? ¿Cómo lo relaciona con su planteamiento general? Vamos a escuchar otra pregunta, acá, la tuya y luego la tuya. Sí, acá el micrófono y luego aquí, y luego aquí. Por favor. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero muchas gracias por las reflexiones. Y a mí me interesaba el punto de la similitud con el fascismo. Ya lo había visto en algunas clases de filosofía de la cultura y, bueno, la relación con el fascismo a mí me asusta mucho porque esto… las características que dijo de rencor, de suicidio, que también se veían en un fascismo a los inicios del siglo XX, pues culminaron en totalitarismos. Entonces, hoy en día, pues estamos viendo procesos democráticos que van a pasar y cambios políticos. Entonces, me asusta un poco esto de encontrarnos en esta parte del fascismo y cómo podría evolucionar, porque pues no nos encontramos en las mismas situaciones, obviamente, que el siglo XX. Entonces, ¿cómo podría evolucionar este fascismo que hoy en día se llama violencia contemporánea en el marco político? Muchas gracias. ¿Otra más? Sí, digo, fue mucha información. Hay algo en particular que me llamó la atención. Usted llamó a la… parafraseando la precariedad neoliberal, que era la guerra de todos contra a todos. En algún punto también mencionó que la competencia es lo que está provocando de cierta manera el suicidio. Yo, mi pregunta, o más bien mi punto de vista aquí a exponer es, pero la competencia también ha ayudado. El hecho de que una persona quiera salir adelante, pues independientemente de que involucre destruirlo a él o destruirlo a él, pues la manera de que algunas personas han salido adelante. ¿Necesariamente la competencia es mala? Ok. ¿Otra más atrás? Sí, sí, la pasas para atrás. Hola. La mía es una pregunta tripartita, dividida en tecnología, violencia y reconstrucción. La primera parte es, con los cambios tecnológicos que está habiendo específicamente con la realidad virtual, siento que hay una suplantación de lo que usted llama erotismo a una sobresaturación de sentidos con esta nueva tecnología. Y todo pinta para que en vez de alejarnos de esa tecnología, cada vez nos sumerjamos más en esta individualización y encontremos ahí el erotismo que tú estás diciendo que buscamos a través del cuerpo. ¿Cómo crees que estas nuevas tecnologías van a afectar el desarrollo de esta solidaridad de la que hablas? La segunda es, en términos violentos, aquí en México el cuerpo, sobre todo por medio de los narcotraficantes, muchas veces se usan como mensajes para territorializar o para hacer un memento mori, un recuerdo de que vamos a morir y por medio de esto se ejerce un biopoder sobre la ciudadanía. Entonces, ese es un caso muy específico que me lleva a la tercera pregunta de cómo la conferencia pasada nos dijiste que este mismo sentimiento psíquico de solitud y de aislamiento es el que debemos de usar para contrarrestar el mal que nos aqueja, pero mi gran pregunta es cómo si con el mismo sentimiento vamos a contrarrestar este aislamiento, vamos a buscar una construcción que no sea por sí misma violenta y solitaria, cómo recibiendo violencia y solitud vamos a dar solidaridad. Sobre el último comentario que haces, muy interesante, sobre esta unión entre los ingenieros y los poetas, me vino a la mente esta película que ganó miles de millones de dólares, Avatar, en la cual a lo mejor no había tanta poesía, pero sí había un mensaje de volver a la naturaleza, de la unión, de este sentido de comunidad, de una colectividad, de una solidaridad. Y sin embargo, si hacemos una búsqueda simple ahorita, el mainstream lo que nos arroja es, vendió tres mil millones de dólares, la tecnología que se usó fue tal, fue un breakthrough tecnológico, etcétera. ¿Cómo podemos entonces hacer que realmente de lo que se hable más de una historia como esta, sean los valores humanos, no la tecnología? ¿Cómo se llama la película? Avatar. Avatar. Soy un poco surdo, mi castellano no es perfecto, cuando hablo, es peor cuando escucho. Pero he entendido bastante. Y intento de responder de manera un poco coordinada, partiendo de una pregunta específica sobre el fascismo, porque creo que esa es muy central, sobre todo en Europa, es una cuestión sobre todo europea, porque el fenómeno del fascismo y del nazismo, que no son la misma cosa, yo diría que, para simplificar mucho, que el nazismo es un fenómeno de ganadores, es el fenómeno del supremacismo, de la afirmación de una supremacía agresiva y genocida. El fascismo es mucho más así, que es un fenómeno originariamente italiano, se puede ver como una especie de reacción agresiva de los perdedores. Efectivamente, el fascismo italiano nace como una lamentación contra una victimización de la condición italiana contra las potencias plutocráticas. Pero esto es secundario. Decimos que el fascismo en su conjunto, en el siglo XX, es un fenómeno futurista, eso es el carácter específico del fascismo del Novecento. No es un caso, no es un accidente, si la origen cultural, artistica, poética, desde la cual el fascismo nasce, es un fenómeno como el futurismo italiano. ¿Qué es el futurismo? Es un culto del futuro que se vincula con la emergencia de una nueva generación enérgica, agresiva y convencida de grandes ideales, los jóvenes son los actores del proceso. La canción de los fascistas italianos era «Giovineza, giovineza». La juventud es crucial en la retorica, pero también en la realidad social y cultural de un mundo que tenía un futuro, que imaginaba y que construía, había un futuro. Había futuros diferentes, había un futuro reaccionario del fascismo, había un futuro progresivo y democrático, había un futuro revolucionario del comunismo, pero si pensamos al sentimiento de las poblaciones de la primera parte del siglo XX, en todos los conflictos y las violencias y las tragedias de esta época, pero siempre hay la ilusión de un futuro luminoso para todos, futuros conflictivos, pero todos luminosos. Hoy vivimos en una condición totalmente contraria. Y antes de nada, no son los jóvenes, y no es la juventud, el humus cultural en el cual el nuevo fascismo está emergiendo. La palabra fascismo deberíamos reemplazarla por una otra, sino permanecemos en una trapa conceptual que siempre nos hace imaginar una condición energética y futurista. cuando vivimos en una condición depresiva y sin futuro. Esa es la condición del nuevo fascismo. No lo sé, encontrar las palabras no se inventan fácilmente. Las palabras cuando son conceptos verdaderos son el producto de un trabajo intelectual, teórico, poético, es extremadamente complejo, concepto, cum cepir, significa tomar diferentes cosas y unificarlas en un signo que sea un signo significativo. Ese es el trabajo, el fascismo que no es fascismo de hoy. El trumpismo, trumpismo me gusta como palabra, porque al interior de esta palabra no hay solo la cara de este tipo, hay el sentido de la palabra misma, la ilusión de I trump you, I like to trump people, lo ha dicho. Entonces, yo creo que en el trumpismo el elemento esencial es el sentimiento de humillación de una masa enorme de personas viejas, viejas en su alma, viejas también en su cuerpo, porque no olvidamos que uno de los fenómenos más importantes de nuestra época es la senesencia masiva, es el crecimiento increíble, extraordinario de la proporción de viejas en Italia. El 36% de la población tiene más que 65 años. Entonces, es totalmente nuevo en la historia de la humanidad. Nunca se verificó un fenómeno similar en el pasado. Los viejos eran expresión de sabiduría o eran excepciones. Hoy no son excepciones la banalización de la experiencia senil. Son incapaces de entender la demencia como fenómeno masivo que está cambiando el panorama, por ejemplo, de mi generación. Mi generación es una generación que tiene que enfrentarse con la demencia de los padres, que es una experiencia muy dura, muy humillante, muy depresiva. Y no es solo una experiencia personal, es una experiencia que se hace de forma cultural masiva. De aquí nace el trampismo del cual habla, por ejemplo, Jonathan Franzen. Pues voy a intentar enfrentarme a la cuestión, por ejemplo, de la narco-culture, de la narco-estética, que es un fenómeno que me interesa muchísimo. Hay artistas como Teresa Margulis, por ejemplo, que han trabajado de manera muy contundente sobre la imaginación narco. Hay personas como Roberto Saviano que han trabajado sobre la relación entre dimensión social y formas culturales. Yo diría que uno de los elementos que definen esta estética del narco es la idea que solo siendo ganadores podemos considerarnos hombres, hombres en el sentido macho del término. La explicación económica del fenómeno narco es la explicación mayoritaria y tiene mucho derecho de existir. Evidentemente se trata de un fenómeno económico, pero no creo que podemos deconstruir este fenómeno, que podemos enfrentarlo y superarlo solo a través de un discurso económico y social. Tenemos que deconstruir la auto-percepción sexual, cultural, imaginativa de la cultura narco. Y yo creo también, aunque es un tema que estoy intentando de analizar, pero un poco me escapa, que algunos llaman lo hip fascismo o el fascismo estético, el fascismo de la transgresión. Es la relación entre normalidad y transgresión, es el principio de individualidad, de individualización como conformismo total. El conformismo individualista o el individualismo conformista, el deseo de ser el más macho de todos, pero todos quieren ser el más macho de todos. ¿Y cómo podemos mostrarlo? Moriendo, moriendo de manera peligrosa, asesina. El carácter suicidario del fenómeno narco lo has subrajado tú y es evidente, pero creo que hay también un elemento estético importante de auto-percepción transgresiva que se hace, pero conformista. Eso es erotización y terror. No me acuerdo quién ha puesto esta cuestión, que el cuerpo narco, y también el cuerpo trumpista, y también el cuerpo de los shahid, del jihadi, del terrorista islamico, la dinámica psíquica que lleva al acto terrorista es muy similar a la dinámica psíquica que lleva al acto suicidario del massacrador massivo. Cuando el cuerpo desaparece como un lugar de placer compartido, cuando el cuerpo desaparece como experiencia vivida en amistad, cuando el cuerpo se hace algo de marginal en la experiencia social informatizada, digitalizada y aislada, el cuerpo, pero no desaparece, el cuerpo pulsa, el cuerpo sufre, el cuerpo desea. ¿Y cómo puede manifestarse si el lenguaje de la amistad está cancelado en la dimensión social? El volver del cuerpo como guerra. Eso es uno de los fenómenos de nuestro tiempo. Cuanto más la sociedad es represiva y misogina, como la mayoría de las sociedades islámicas, tanto más la reaparición del cuerpo tiene que ser agresiva, tiene que ser machista y destructiva. Esto me parece que ha la competencia, la competencia permite de ir adelante. Sí, pero el problema es que ir adelante significa progreso, se puede traducir con la palabra progreso. Y yo me acuerdo que la idea fundamental de la modernidad, no solo de la modernidad socialista y democrática, pero también de la modernidad iluminista y humanista, es la idea que el progreso es un proceso que nos involucra todos. Progredimos si progredimos juntos, no es verdadero un progreso que sea el progreso de un por cien o del cinco o del diez o del cincuenta por cien si los otros mueren de hambre. No es progreso y no puede ser felicidad. Hay también un problema de felicidad. Se puede ser feliz en una aula en la cual todos sufren, todos están sufriendo físicamente la tortura o psíquicamente del no sé qué, y yo soy feliz. No es posible, no es humano, no es simpático. La desaparición de la empatía es una enfermedad terrible de nuestro tiempo. Cuando devenimos capaces y podemos de asistir a la tortura del cuerpo del otro, eso no significa que somos ganadores, significa que somos enfermos, significa que nuestro erotismo se es muerto. Hay encuestas sociológicas en Italia sobre el erotismo y la sexualidad de la gente de mafia. Personas que viven en una condición de tensión psíquica agresiva permanente. El efecto de eso no es bueno a nivel del erotismo. Ganar, ganar, no es erótico. Ese es el problema que tenemos que entender. Si no lo entendemos, somos enfermos. Necesitamos de un médico que se ocupe de nosotros. Y para terminar, la cuestión de la poesía. ¿Qué significa poesía? Porque en la tradición romántica, la noción de poesía se vincula muchas veces a una especie de nostalgia de un pasado arcadico, puro y verdaderamente humano que hemos perdido, pero que gracias a la poesía podemos reactuar. Yo creo que esta puede ser poesía. Hay buena poesía nostálgica. No es la poesía que me interesa a mí. Yo no estoy buscando una poesía que repropone una humanidad del pasado. Yo estoy buscando una poesía que nos permita de revitalizar el presente. Hay un filosofo ruso que se llama Víctor Sklovsky, que es amigo de Mayakovsky y de otros poetas muy interesantes, que ha dicho, cada día salgo de mi casa y veo una pedra, esta pedra cada día, cada día, no la veo, no la veo más, porque es parte de mi habitud, de mi normalidad, hace parte de un sentido sin sentido, de una percepción sin percepción. ¿Quién es el poeta? El poeta es la persona que me permite de ver la pedra, es la persona que me permite de reactualizar el placer y la singularidad de la pedra que veo cada día. Esta es la poesía que estoy buscando. Segundo punto, refiriéndome a Félix Guattari. Guattari ha propuesto la noción del retournel. El retournel sería una forma rítmica que permite de concatenarse con el mundo, con el universo, las estrellas, la tierra, el cuerpo del otro. El retournel es un conjunto semiótico, es algo de semiótico, pero es también algo de erótico, que permite de utilizar la palabra como forma de construcción, de concatenación de una relación. El ritmo, el problema del ritmo es crucial en el sufrimiento contemporáneo, en el tiempo de la aceleración. Necesitamos retournelos que nos permitan de gozar del tiempo, no solo de sufrir del tiempo. En este sentido, yo creo que la poesía sea una herramienta política fundamental, no como denuncia, no como discurso a propósito de, no como representación de algo, pero como ritmo del cuerpo en relación con el universo. ¿Otras preguntas? Al final de su discurso, invita de una forma directa a los estudiantes, a darse cuenta del poder que tienen con respecto a una perspectiva de cambio o de transformación social, cultural. ¿Qué opina acerca de la educación en línea? ¿Cómo la educación en línea puede favorecer o no favorecer este proceso de solidaridad y de sentido de unión entre los estudiantes? Antes de nada, cuando digo que los estudiantes son la fuerza potencial, me refiero a su papel productivo y social. Es decir, estudiantes de química o de ingeniería son los que, o de informática naturalmente, son los que van a producir el mundo en el cual vivimos y vamos a vivir. Entonces, la fuerza de los estudiantes es la fuerza potencial del trabajo cognitivo si el trabajo cognitivo se vincula no a los intereses económicos de una minoría de corporaciones, pero al interés y al deseo de la mayoría de la sociedad. Eso es una cara. La otra cara es, sí, pero ¿cómo podemos, como estudiantes y como trabajadores cognitivos, cómo podemos direccionar de manera diferente la máquina global? ¿Dónde viene la energía para hacer eso? Y mi respuesta es, claro, somos trabajo cognitivo, entonces podemos cambiar las cosas trabajando frente a nuestra pantalla en conjunto con los otros. Pero la energía que nos permite utilizar la pantalla de una manera y no de la otra es una energía esencialmente erótica y social. Y esta energía yo la llamo movimiento. ¿Cuál es el papel que puede desarrollar el profesor, el maestro, el educador, el agitador social? Es esencialmente la demostración del placer del conocimiento. No hay ninguna posibilidad de comunicar algo bueno si no comunicamos el placer del conocimiento, el placer propiamente erótico del conocimiento. No hay, aquí tendríamos que reconstruir la historia del erotismo en la modernidad, a partir del dulce estilo nuevo de la poesía italiana, a partir del probadorismo de la poesía árabe y catalana y provenzal. ¿Por qué es la poesía moderna? Es la comunicación del placer de la palabra, la comunicación del placer de la relación lingüística entre cuerpos. Eso es lo que estamos olvidando totalmente y aquí está la raíz de la violencia contemporánea y del machismo y de la agresión sexual sistemática y del feminicidio. Creemos que pueda haber una sexualidad sin palabra. Pero la sexualidad sin palabra es violencia. Como la palabra sin sexualidad es solitud, es miseria. Entonces yo creo que la tarea, el compito, el papel principal del educador es ser feliz. Es decir, comunicar la felicidad de la palabra, de la música, del número, de la comprensión del teorema, de la descubierta de algo nuevo a nivel científico como a nivel poético. El erotismo, el erotismo del conocimiento, ese es el esencial en el proceso de educación progresivo. Gracias. 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 Gracias.